Mentí, no vamos a ver Netflix, te voy a enseñar matemáticas, no sabes ni multiplicar. Mentí, no vamos a ver Netflix, te voy a enseñar matemáticas, no sabes ni multiplicar. Mentí, no vamos a ver Netflix, te voy a enseñar matemáticas, no sabes ni multiplicar. Mintí, no vamos a ver Netflix, te voy a enseñar matemáticas, no sabes ni multiplicar. Mentí, no vamos a ver Netflix, te voy a enseñar matemáticas, no sabes ni multiplicar. Gracias por ver el video.